La Comisión de Constitución del Senado se reunió con dirigentes del fútbol para analizar las modificaciones al proyecto de violencia de ley en los estadios. Queremos tomar contacto ahora con Guillermo Navarro para que nos comente si es que ya hubo algún tipo de conclusión y sobre todo cuál fue el ambiente que se vivió ahí en la sala de la Cámara de Alta. ¿Cómo te va Guillermo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Importante reunión la que se desarrolló específicamente en la sala del Senado por parte de los miembros, los integrantes de la Comisión de Constitución, y los principales actores del fútbol. Hablamos de dirigentes del sindicato de futbolistas y también de los representantes del plan Estadio Seguro, que obviamente pertenecen al gobierno. Este es el primer encuentro que se da tras la bullada polémica por los hechos que afectaron al jugador de Colo Colo, Carlos Muñoz, con barristas de la Garra Blanca. Todos los hechos de violencia que se han conocido en los últimos días y que han sacado nuevamente al tapete la necesidad de legislar y de perfeccionar la ley de violencia en los estadios para acabar justamente con la violencia en el fútbol, o al menos para impedir que ésta siga creciendo. ¿Qué es lo más importante que se analizó en esta sesión? Fundamentalmente el rol de los dirigentes en su relación con las barras, con justamente los hinchas y estas barras bravas que se han enquistado en el fútbol, de acuerdo a lo señalado por los mismos parlamentarios durante el debate legislativo de esta jornada. Es eso sí, digamos, la primera sesión de la Comisión de Constitución. Todavía queda mucho por definir antes de que este proyecto sea votado en la sala de la corporación, pero obviamente sirvió de acercamiento para ver las posturas de cada uno de los sectores respecto de qué es lo que hay que hacer para mejorar el fútbol chileno. Revisemos parte de las declaraciones porque hay visiones contrapuestas. Los dirigentes del fútbol señalan o se oponen al menos a que ellos tengan que, pecuniariamente, a través de multas, subsidiar, o mejor dicho, hacerse responsables solidariamente de los hechos de violencia que cometan sus barras. Mientras que para el sindicato de futbolistas es necesario legislar sí o sí poniendo término a la relación entre los dirigentes deportivos y los barristas. Es un tema que divide y que, obviamente, fijó posturas, fijó posiciones en esta primera sesión en la sala del Senado. Revisemos esas declaraciones. Ser responsables patrimonialmente por lo que realiza un tercero, lógicamente, es algo que nos complica bastante, y si esto lo extrapolamos a cualquier persona, si un tercero realiza algún tipo de ilícito en la calle, también es responsable un alcalde de lo que pueda suceder ante algún ilícito, muy por el contrario. Entonces, responsabilizar a los dirigentes del fútbol por un ilícito que cometa un tercero dentro del estadio o una inmediación de mil metros a la redonda del estadio, nos parece que es algo, lógicamente, excesivo, y espero que los senadores lo hayan entendido. Ahí hay una discusión. Algunos pretenden eliminar definitivamente a las barras, y otra parte que no, que al menos nosotros creemos que hay que transformarla. Creo que cuando una persona quiere ir con sus hijos al estadio y no puede ponerse la camiseta de su equipo porque va a ser agredido, porque va a ser insultado, porque realmente va a generar una situación de temor en aquella persona ingresando al estadio, evita volver a hacerlo, salvo que tenga total y plena garantía que en ese partido esa situación no va a ocurrir. Por lo tanto, en la medida que nosotros podamos eliminar la violencia de los estadios, pero principalmente la que se genera a partir de las barras, y una de las indicaciones que hemos hecho nosotros a la nueva ley es precisamente eliminar definitivamente el concepto de barra. Creo, y estoy seguro, que ese setenta y tantos por ciento que manifiesta esta situación va a tener todo el deseo y las ganas de volver al estadio. Tema complejo entonces que se va a seguir discutiendo acá en el Parlamento, pero señalemos que no fue lo único que se dijo respecto al plano futbolístico, porque también se le preguntó al presidente de la ANFP, Sergio Jadwe, por el indulto solicitado por futbolistas de la selección chilena que fueron sancionados tras el bautizazo. Este jueves habrá respuesta definitiva de si se acepta o no el indulto para estos jugadores, entre ellos Arturo Vidal. Revisemos esas declaraciones. Tenemos el día miércoles el directorio, luego de la reunión con el presidente de la República, acudiremos lógicamente a realizar nuestro directorio, y en esto lógicamente vamos a interpretar, si nosotros lo vamos a ver directamente o escuchando la opinión del Consejo de Presidente, o le vamos a entregar al Consejo de Presidente la decisión. Nosotros avizoramos que se la vamos a entregar al Consejo de Presidente, por lo menos esa es la propuesta de este presidente. Y en segundo término, el Consejo de Presidente verá de las dos únicas solicitudes que han llegado a nuestra asociación a cual se le otorga el indulto. Señalemos que respecto a este proyecto de ley de violencia en los estadios, hay que esperar que la tramitación continúe en el Senado. Hoy en la tarde hay una sesión especial en la Cámara de Diputados para analizar el tema, pero sus conclusiones no dicen relación directamente, no van de la mano con lo que los senadores puedan debatir respecto a este punto. Son carriles separados de un mismo controvertido tema. Verónica. Guillermo, pregunta también, aparte que es parte de lo que va a ocurrir en la jornada de hoy, esta vez no en el Senado, sino que en la Cámara Baja, tiene que ver con la llegada del comandante en jefe de la FATS, el general Rojas, para la Comisión Investigadora, que investiga el accidente en Juan Fernández. No sé si hay algún antecedente respecto de eso que nos puedas aportar o que ya se maneje ahí en el Congreso. Sí, a ver, se va a desarrollar una sesión de la Comisión de Defensa, va a comenzar a las 18 horas 6 de la tarde, en principio está pactada hasta las 9 de la noche. Va a ser una sesión pública, no habrá acceso directo a los medios de comunicación, pero sí va a ser transmitida a través de las pantallas del canal de televisión de la Cámara de Diputados, producto de que hay mucha expectación y obviamente sería mucha gente la que tendría que ingresar a este salón de comisión, lo que haría inviable aquí el tema. Pero es una situación que se va a desarrollar durante esta tarde y donde el alto jefe militar va a tener que dar explicaciones de lo ocurrido en este accidente en Juan Fernández, que costó la vida, recordemos, a 21 personas. Te vamos a seguir viendo entonces en el transcurso de la tarde. Gracias, Guillermo, que te vaya muy bien. Chao. Buenas tardes.